No hay mucho que decir, una cosa llevó a la otra. Un día escuchaba las historias de Pacheco, que descubrían una nueva verdad, fantástica, alucinante, tentadora. Y sin saber cómo, poco tiempo después, estábamos aquí, embarcados en esta vida. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de 1885, empezó a funcionar el registro civil. Fusionamos un cine. Está destruida por completo. La cultura papasteña giraba o gira alrededor de las fiestas patronales, a través de su procesión, pero también de las fiestas civiles que se hacían en el pasado. Unas fiestas patronales que se hacían aquí con la procesión de la Virgen, el mismo día 8, y después pues empezaban, después de terminar la procesión, la misa, la procesión, empezaban las fiestas del pueblo. Pues ese día, con el 7 de diciembre, que era el día del duelo nacional, ese día no había música ni podía haber fiestas. O sea, a las 12 de la noche, ya que era el día 8, comenzaban los moradores. Venían las orquestas, eran las que tocaban en las fiestas, tocaban en la iglesia, en la misa. En el techo de lo que es la, hoy en día, el ciclo social es que está abandonado ahí, ahí arriba en el techo, comenzaba con una obra esa de fuego artificial y aparecía la imagen de la Virgen. Siempre había banda en la procesión, siempre se llevó a la Virgen en el hombro. Con la novena de la Virgen Purísima, patrona del pueblo, comenzaban las fiestas patronales que terminaban el día 8 de diciembre. Esta tradición, que ha distinguido al pueblo de Tapaste, estuvo dormida por tantos años, que parecía que fenecería en el olvido. Aquí en Tapaste hubo sectectos, hubo músicos. En el mismo pueblo hubo grupos musicales. Pero bueno, hay una artista de nuestro pueblo, es la cantante Dominica Verges. Aquí había tres instituciones culturales. Estaba la Sociedad Grito de Baire, estaba el pueblo José Martín y la Sociedad Sol de la Unión, que era de las personas de la raza negra. Se llama El Socio, la que está ahí a continuación de Tapaste, que está destruida por completo. Esa era de las personas más pudientes en aquel momento en el pueblo. No iba todo el mundo allí, pero bueno, a José Martín sí iba todo el mundo. Allí sí iba todo el mundo. El popular era ese. Construcción de madera con algunos muros de concreto. Después se ha remozado un poco, porque en realidad predominaba más la madera en aquel entonces. Un salón que para mí, en el tamaño que tenía en aquel momento, me parecía bien grande. Muchos sillones. Un escenario al fondo. No tenía pared. Lo que se ve era el patio. Un patio que era cementado, donde había dos matas de laurel muy grandes. Bien, 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 con sombras. Varios amasijos de caña brava. Un pequeño escenario, modesto, pero un escenario, donde tocaron muchísima gente famosísima. Luzo María Agüel, Nico Membiela, Orlando Contreras, Laragón, El Beni Moré, Tito Gómez. Radio La Lima, Marta Sosa, Ángelito Valiente, Gusto Vega, etc. Se competía con la música, a ver quién era el que tenía la mejor orquesta. A ver quién era el que reunía más público, a ver en qué lugar se bailaba más. ¿Quién terminaba más tarde? En la Sociedad Ártico del Águil, funcionaba un cine. Teníamos dos cines que las películas se estrenaban en el paire y venía hasta que había dos zapatos. Instituciones culturales que con el tiempo han desaparecido y que hoy en la revolución ya no existen, existen otras. Veníamos todos tejeros de pelotas, hechos con nosotros mismos, con nuestro propio fuese. Y teníamos un club de pelotas muy bueno, que inclusive venían muchos profesionales que vinieron a jugar en contra de nosotros, porque nosotros jugábamos bien. De la fila es nuestra. Salió un muchacho llamado Hilario Valdespino, que jugó hasta la gran liga. Había un periódico que se llamaba Leco de Tapate, que lo dirigía en los Reluzcos. Un periódico muy diverso, que fue creado por hijos de aquí, de este mismo pueblo. Había sesiones de deporte, había sesiones de cultura, había varias. Era un periódico chiquito, parecido a lo de ahora, chiquito también. Pero que ahí venían todas las cosas, que inclusive se hacían en el pueblo, las obras que se hacían en el pueblo. La iglesia se construye en 1788. Al principio, fue una ermita de tablas de cedro y techo de guano. En 1803, es declarada matriz bajo la vocación de la purísima Concepción. Y en 1816, con el auspicio de O'Farre y la colaboración del vecindario, se construye el templo de mampostería actual, que se inaugura en 1820. Bueno, Tapate, según tengo entendido, se fuimos en 1703. La primera iglesia era de guano y de madera. Que eso yo, lógicamente, no lo vi, porque eso fue en el 1700. En el año 1886, ya Echeverría, el obispo, da el permiso. Y entonces se hace esa iglesia, pero como una iglesia auxiliar, ¿no? Pero le ponen la purísima Concepción de María. Por aquí pasaba el camino real de la isla de Cuba. Y los O'Farre, que eran los cultitarios de las tierras, pues quisieron propiciar un pueblo. Y no hay nada mejor que para la propiciación o la promoción del pueblo que la creación de un templo. Y más en la colonia. Donde el templo viene siendo, vamos a decir, el corazón de una población. Ya después, en el año 1819, que la mamá de Ricardo muere. Y ella deja un dinero para hacer una iglesia, pero la que está ahora. Hubo una esclava también, que ella le pedía a Dios que ganase la lotería para poder comprar su libertad. Entonces ella se ganó la lotería y compró su libertad, pero también compró una Virgen de Rosario, que es la Virgen de Rosario de Main, que está en Belén. Tapaste también es un sitio arqueológico importante. En cuanto a la presencia del hindo cubano demostrada en las cuevas de la Sofa. Y también, vamos a decir, de la rebeldía esclava. La divinidad de Palenque, de este lugar que hay en Tuna de la Vida. Tapaste fue un lugar en la economía de plantación especial y constructivo de la caña y del café. Había ingenio también, este de Salla y de Santa Ana, que se quita de aquí también. Tapaste en la etapa neocolonial, para centrarlo más... Tuvo un desarrollo magnífico, a pesar de ser un pueblo muy pequeño. Este va a ser un lugar de acceso obligatorio para lo que es las comunicaciones de la época con lo que es La Habana y el interior del país. Y esto produce que inmediatamente aquí, cuando viene a surgir o a descubrir ser telégrafos, se instalen oficinas de telegrafía, correos... Mi papá decía al principio que en la década de los 20, 30, más o menos, de 1920, 30, parecía un pueblo de los... Porque usted veía los caballos amarrados, era esa... Pero... Había mucho movimiento, porque como la carretera... Venía, la carretera principal pasaba por aquí, había mucho movimiento. Así, junto a su templo, la Hacienda San Juan de Dios, fundada en 1703, a orillas del arroyo Tapaste, se transforma y desarrolla. Y de una pequeña población de trabajadores que se asentaron en un principio, ya en 1788, había 98 casas y 680 habitantes. Tapaste tuvo un desarrollo incluso mayor que San José. Tapaste estaba, en ese momento, que se puede decir de su fundación, en camino central del aire. Aquí hubo bodegas, aquí hubo tiendas, correos... Aquí existían aproximadamente, si mal no recuerdo, 12 bodegas. Había cuatro gasolineras, esas casi todas estaban en la bodega. Existe una todavía. Teníamos un lugar donde se hacían acumuladores, otro donde se hacían jalladores. Estuvo su propia planta eléctrica. Estuvo su funderaria. Después de todo eso, bueno, estuvo juzgado. Los habitantes que teníamos, teníamos 12 bodegas. Teníamos un matadero. Dicho matadero, se mataba jefe. Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes no se mataba. Se mataba el sábado y el momento tampoco se mataba. O sea, que eran cuatro carnicerías en este pueblo. Había dos zapaterías, la electricidad. Y aquí pusieron una planta, un señor llamado Ruperto Díaz en el 1915. Existía una ambulancia permanente en el pueblo. Había una casa de socorro y trabajaba nada más que el día, ¿no? Pero por la noche había una ambulancia permanente para llevar a los enfermos que tenían problemas en la noche para San José de la Dada o para La Habana. Y cuando aquel hospital que pertenecíamos a nosotros era el calito vacío. Calle por calle. Las casas todas eran de juano. No había carretera, no había olfato. Era hermoso. Nosotros vivimos en el campo, pero lo encontraba hermoso. Tenía la sociedad. Tenía otra parte de su club. Tenía su taller, su juzgado. Tenía su taller de gasolina. Y tenía su cine. En julio de 1939, el médico Raúl González Higato llega a Tapaste. En 1943, concentra en el proyecto Promejoras su humanidad y generosidad. Esta sociedad de la que es electo presidente se encargaría de lograr con el auspicio y la colaboración de todos los habitantes del pueblo notables transformaciones encaminadas al desarrollo económico y social tapasteño. Por el pueblo hizo mucho, pero mucho, Higato. El doctor Higato. Una gran persona, una muy humilde. Entonces, él hizo el patronato para darle cierta desarrollo. Entonces, la gente pagaba un peso. Los dueños de bodegas, los que más ganaban dinero que el pueblo obrero, ahí daban ese patronato. Se hizo el edificio para la dulcería. Se compró la ambulancia. Se hicieron. El gusto de las madres se hizo. Se ayudaba para el arreglo de las calles. Se hicieron aceras. Parte de las aceras fueron hechas por ellos. Para finales de los 50 del siglo XX, ya el desarrollo de tapaste era considerable. Tenía una planta de pasteurizar leche, más de 20 vaquerías y un matadero. Existían dos tiendas, cuatro talleres de costura, dos fábricas de dulces, una conservadora, un acerrío, una sastrería, una lavandería, cuatro gasolineras y una piquera de autos de alquiler. Se disfrutaba de tres bares, tres sociedades y dos cines. El pueblo, además de tener su ambulancia, contaba con un periódico y una emisora de radio. En la época colonial, todas las construcciones, mayoritariamente, eran de madera. No podemos ver prácticamente o son muy escasas las construcciones sólidas. Pero en la etapa republicana, esto cambia. Hay otro tipo de construcción, otro tipo de arquitectura. Y eso es un síntoma, una forma de ver el desarrollo que va a tener este poblado. Lo que queda como extraordinario tapaste es la iglesia, que es el patrimonio más importante de San José de Asla y uno de los más importantes de la provincia. La iglesia de Tapaste es nuestra joya arquitectónica. ¿Qué necesita hoy la iglesia de Tapaste? Primero, una restauración inteligente. Una restauración en todos sus elementos. Que la conllevaría a ser declarada fácilmente el monumento nacional. Su plaza hoy no existe. Hay un círculo social, de muy mal gusto por cierto, que impide, vamos a decirlo así, el acceso a la iglesia por su puerta principal. Un espacio que hay que eliminar. Esto llega ya de varios años. Le digo que hay con empresas de comercio, pero no pierdo la, vamos a decirlo, la fe de que un día, pues la iglesia de Tapaste pueda tener de nuevo su plaza y su parque en buenas condiciones. Bueno, Tapaste era el recuerdo de niña, él no tenía tantas casas como tiene ahora. Pero no estaba tan feo tampoco. No estaba tan feo tampoco. Ahora hemos mejorado muchas cosas, las he hecho, pero ha faltado mucho buen gusto en todas las cosas que hemos hecho. Y me imagino que el problema no es hacer y hacer y hacer. Si el problema está en hacer cosas bonitas, cosas a corte. Quizás así se pueda hacer menos, pero mejor. Las casas de las personas de propiedad no son tan buenas, pero la verdad es que lo que es el gobierno, las cosas, eso está todo destruido. El club se mató y destruido. La sociedad Sol de la Unión, que era la de la raza negra, es una vivienda. O sea que ya de esas instituciones no queda nada. La parte de un tiempo en que evolucionó mucho, pero hay unos años para acá que esa evolución ha ido dando más chance. Ese deterioro que ha tenido el pueblo ha sido parte de la preocupación por las personas que dirigen al pueblo. Porque realmente ellos son los que tienen el poder para poder contribuir a que el pueblo se mantenga y no se deteriore en las condiciones en que está. Están, vamos a decir, abandonadas las construcciones hasta que se caen por su propio pecho. O simplemente no les interesa a nadie. O simplemente no hay los materiales para arreglarlo. Hasta actualmente el patio del Socio, hay un parque infantil. Pero bueno, cuando se empezó el lío del Socio, pues entonces lo quitaron con el propósito de hacer un nuevo parque infantil, pero eso nunca se hizo. El punto de vista económico estaba cerca de muy poco. Muy poco porque la gente tiene que, para subsistir, tiene que ir a trabajar a su lugar. Antiguamente no era así. Mira, este pueblo tenía de 8 a 10 motivos. Y han dejado una bodega de ahí, se mataron a la gente. Cuando hay tantas personas en el pueblo, una sola bodega, Eso es marítimo porque, bueno, la gente se vuelve loca, se levantan de madrugada para comprar un mandado porque, ¿qué? Son tantos. Cuando aquí eran tantas bodegas, porque eran una pila de bodegas, todo el mundo vivía. Y ahora es una y la gente se vuelve loca porque es que no se puede. Me parece que esta parte está en un momento crítico. Crítico porque, francamente, hemos perdido todo. Lo único nuevo que tenemos aquí ha sido la sala de fisioterapia. Que esta parte no la tenía y que echaba una rara y que echaba la labia. Está bastante, bastante bueno. Está bien. Por lo que me digo que es mayor que el que teníamos antiguamente. Porque es normal, de cuatro mil habitantes que teníamos aquí en esta parte, a lo que hay hoy en la actualidad. Increíblemente, en el curso de la revolución, se han ganado otras cosas, pero se han perdido otras cosas. Todo lo que es la tradición del pueblo se perdió. No sabemos cómo, pero se perdió. Una vez que se asume el reto, quedarse de manos cruzadas ya no es una opción. Hay que intervenir, hacer algo, cualquier cosa para marcar la diferencia e intentar al menos llamar la atención. Entonces, el Club José Martín, el más popular de su época y con nombre de apóstol, nos brinda todo lo que le queda. Una pared. Escolgimos tres edificaciones incindes de la localidad. No solo incindes, sino que también se perdieron con el tiempo. Y queríamos hacer casi un llamado de atención, o que la gente recordaran, o que las personas vieran ese lugar otra vez, como estuvo hace veinte años atrás, hace diez años, no sé. Y llevarla a un nuevo espacio que ya se convirtió en una edificación perdida. Ha llamado la atención en cómo se ha venido haciendo las cosas en esta parte. Y que genera un cambio a la hora de proyectarse hacia el octavo periodo. Lo primero que quiere hacer es su obra con un objetivo determinado, que es este, que estamos hablando. Pero me parece que Martín va a quedar en el pensamiento de la gente, en el deseo de la gente de cambiar. Ya si se cambia o no, creo que ese es un objetivo un poco más lejano que tenemos en el proyecto model. En el momento en que se decide demoler la construcción de la esquina, o sea, darle ilusión, simplemente no hubo ninguna relación ante eso. Ahora nosotros decidimos decir algo al respecto. Esto suena como la obra que hizo Casillas Cristo, que es el que empapelaba la ciudad y los puentes. Todo el mundo se dio cuenta cómo está el puente de Londres después que él lo envolvió en una tela de cera. Y es más o menos algo así lo que estábamos buscando. Nosotros, los artistas del grupo de aparte, estamos completamente comprometidos con lo que sucede a partir de este momento en nuestra población. Aunque bueno, lo digo a partir de este momento porque me estoy refiriendo específicamente a lo que sucedió. Pero ya habíamos estado comprometidos en hace mucho tiempo, en el año 2007 cuando se creó el grupo. Precisamente lo llamamos Tapaste por la necesidad de dar a conocer que existe Tapaste. Tapaste y Memoriam es el resultado del trabajo consciente de tres amantes de su pueblo. Tres creadores concentrados en un grupo, Tapaste, que desde su pedazo lanzan una visión contemporánea del arte sin renunciar a lo que son o lo que representan. Es también el resultado de la colaboración de los buenos amigos. El club José Martí dejó de funcionar, pusieron la escuela primaria para ahí porque acá ya estaba muy viejita, allá estaba en mal estado. Y hasta que se hizo la escuela nueva, la cual estaba deteriorada completamente en una escuela que últimamente está, que si no le hacen una reparación rápida, me parece que se pierde también. Todo se ha dejado que se pierda, que ahora mismo en estos momentos con las condiciones que la escuela tiene, que hace años que estamos pidiendo ahorita que la gente le hagan algo y no se hace. Esos mismos muchachos pudieran estar, lo mismo en la esquina, que en el club, que en esta sociedad de ministros de baile, pudieran estar ahí, alojarse ahí y darle las clases ahí, sin tener que moverlos de aquí del pueblo. Yo no sé dónde se meterán esos muchachos el día que vayan a cometer el arreglo de esa escuela. La figura es este, mire sí porque esa escuela, esa escuela que estaba destruida por completo. Esos niños, mi papá tiene que hizo joya y escribió y todavía no han hecho cosas. Estamos esperando o que haya, o que Tapaste cumpla los 500 años para hacer la escuela nueva, o que haya alguna desgracia y haya algún muchacho muestro y eso, entonces la repararemos. Porque no hay presupuesto. ¿Cómo no va a haber presupuesto? Y para otras cosas hay presupuesto. Y para una escuela de unos niños que se le puede caer en la cabeza no hay presupuesto. Son cosas así, ¿no? Tapaste se ha quedado dormido, lamentablemente. Pero el cambio es una constante inevitable que no perdona a los inertes. Y sí, desde la inmovilidad el tiempo empuja y se cambia. Solo que no precisamente para mejor. El patrimonio tangible de Tapaste ha ido cambiando y estamos tratando de mejorarlo cada vez más. Se le está tratando por todos los medios de que nuestra juventud tenga un lugar sano para distraerse y que no tengan tantas complicaciones de transporte por la situación que tenemos con el mismo. Se trata un problema también a veces de recursos y de medios que hay que lograr. Además hace rato que no tiene vía. Aquí las fiestas están a horas que está levantando una discoteca ahí. En este momento en el patio del círculo social de Tapaste pues la empresa de comercio y gastronomía pues tiene un local de atrás que es un área recreativa donde eso ha aprendido muchísimo en la juventud. La Casa de la Cultura a veces de una vez al mes nos hace una peña y... pero como quiera que sea es muy poco. No nos dedican a espacio y hay bastantes personas que no les gusta el regalo. Para divertirme juego con mis amigos vial, me busco a la playa, bailo quince y lo que más me gusta hacer que es pintar, que es mi oficio. Bueno normalmente aquí lo que hacemos es salir del pueblo, nos vamos a la capital porque en este pueblo no tenemos recreación, ya los jóvenes nos tienen abandonados. Hoy los tapasteños se quejan de que las fiestas actuales no son como las de antes. Yo digo, bueno, nada es como antes. Lógicamente no puede ser. Podríamos tener un acercamiento, quizás un cuidado con esas manifestaciones culturales. Hoy por hoy las llamadas fiestas populares no responden, por así decirlo, a los deseos de la población. Y lo que no responde a los deseos de la población no es tradición, mucho menos cultura, mucho menos identidad y mucho menos patrimonio. La juventud de esta patria, hoy es la autoridad para poder, la única división que tiene la juventud de esta patria hoy es tomar. Y cuando te toma el chip de tren, te toma esto, es tomar. ¿Por qué? Porque no tenemos, aquí no hay un lugar de espacimiento para la juventud. ¿Qué te puedo decir? Esta parte no es esta parte que yo nací, no es esta parte que yo me crié, pero la gente sí sigue siendo la misma, la gente sigue siendo cariñosa, la gente sigue siendo afable. Y la gente era más preocupada por su pueblo, por su familia, por su conducta, por todo, por todo, por todo la gente era más preocupada. Hay cosas que no tienen que ver con el periodo especial, sino que tienen que ver con la preocupación que deben tener todos los ciudadanos de este pueblo para que el pueblo no esté en las condiciones en que está. La población un poco ha perdido el amor a ver a los pueblos destruirse poco a poco hacia lo que es de ellos. Bueno, la verdad que la vida era tranquila aquí. Este pueblo, bueno, como un pueblo chiquito, hay veces que hay cosas, pero todo el mundo se lleva muy bien, todo el mundo se quiere. Cuando la gente vende preocupación, no, de las mismas oportunidades, entonces, eso también ayuda mucho a la indisciplina social en el mundo del auto, que es con lo que estamos logrando. Francamente, cualquiera que tenga un poquitico de sentimiento, cualquiera que tenga que piense algo, se tiene que sentirlo. Nada bien me siento. Nada bien, me imagino que todo el mundo debe sentirse igual que yo, en ver cosas que pasan por ahí y son desagradables. Porque aparte de que ahora lo que es prácticamente un vertedero, un baño público, cualquier cosa. Y es la representación de este pueblo, porque son las cuatro esquinas de este pueblo. Me imagino que nadie se pueda sentir bien con eso. No se las organizaciones, no se los recursos, no se tal vez pueda llegar un bloqueo, pero me parece que hay mucho, mucho descuido en eso. Se podrían haber hecho muchas cosas. Bueno, la verdad que esta parte avanzado, porque si íbamos a la neocolonia, las casas de guano, todo aquello, las personas tampoco tenían educación, porque si iban a la escuela, no, pero bueno, era sexto grado ya. Otros no ponían ni ahí ni ahí. Ahora ya hay más educación, más cultura, no educación. Educación había más, antes que ahora. Ahora lo que hay es cultura, porque todo el mundo estudia, es verdad que todo el mundo tiene y aprende, ¿no? Pero educación no hay. La música no hay. Así que les identificaba muchísimo, no solo la proyección, la música, sino que estuviéramos ahí pintando, que estuviéramos recortando, que estuviéramos interviniendo un espacio que ya se va a perder, que hasta más muchos decían. Pero bueno, a veces para ellos la van a tumbar, ese mural se va a perder, eso no va a existir. Hemos sentido como la gente nos aporta y como hemos podido aportar al pueblo de Tapaste. Tapaste es un pueblo pequeño, pero con una gran tradición cultural que merece ser reescalado y merece este tipo de acciones. Creo que la realización de este mural ya forma parte de esas promesas, o por lo menos es el punto de partida para esas promesas. Ya algunas personas están pensando en mejorar esta paz. Ese mural no se puede tocar. Esa pared tiene que mantenerse ahí y al contrario, cuando veamos que se está como deteriorando un poquito, volverlo a revivir otra vez de nuevo. Porque eso sería, vaya, una cosa, no sé, terrible si ese mural se llegara a mandar a tumbar de ahí. Todo lo que se vaya a hacer, se va a hacer a partir de esa pared hacia atrás. La zona de 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 la zona. Esa es una misilita. Porque bueno, yo compro en duque, porque vamos a suponer, si ahí el club se cayó, se cayó porque, pues de esa. Porque no lo atendieron porque la otra casa, y donde está la, la, el restaurancito de la esquina, es la misma casa. Sin embargo, esa gente tan buena, el buque se cayó. No se cayó, lo dejaron caer. Se utilizó como escuela. Y bueno, ya después quedó de ser escuela, fue una tienda, después de la tienda ya la mudaron. Y ya se dice que se fue deteriorando hasta la actualidad que lo único que queda son paredes y columnas. Dependente. Un desastre. Prácticamente es una ruina. No sé por qué dejaron poner eso así. Ahora mismo esa, aquí donde está la tienda, hoy en la tonedad, en cualquier momento se cae. Si usted llega ahí y le toma una foto, ve que tiene puestos tres o cuatro parables a ti, que si usted se recuesta se cae. ¿Por qué se ha dejado hacer eso? La sociedad de grito de baile, se va a caer la fachada. Porque está tupido de rabia y nadie limpia nada. Nadie hace nada. Creo que es un error de la revolución, dejar perder las cosas porque son antiguas. Eso ha dicho el dirigente aquí, que eso tiene que escupir, repellar todas esas paredes. Ahí llegó un individuo y rompió tres puertas para atrás y que ahí se queda siempre hasta abajo. No es una cuestión de volver a construir, sino de conservar. Es importante que el patrimonio se conserve. Y si no hay un interés por conservarlo, el patrimonio se detiene como todo. No sé si es el bloqueo. Las transformaciones que han hecho y el bloqueo fluye mucho, pero estamos mal hablando. Creo que estamos en un momento de detenimiento. Las cosas están detenidas. La cultura detenida, la identidad poco asumida, el patrimonio tanto tangible como intangible, deprimido. Pero cuando yo veo los esfuerzos que hacen ya a modo personal, algunas veces se me puso, personas, pienso que la cosa puede convencer. Creo que hay un desarrollo futivo. Quiero pensar que hay un desarrollo. La Virgen es la patrona de este pueblo. Que dice una tradición de orispos, de cartenales, de papas de todo el mundo dicen que donde la Virgen es patrona de ese pueblo, ese pueblo es bendecido por Dios. Yo digo como ese es mi padre, mi padre. Decía que él no se iba de Cuba. Porque él adoraba Tapate y esta casa. Como Tapate, yo te voy a decir una cosa que tenía hace mucho tiempo. En Hacienda Patria quisiera morir en Tapate. Yo creo que sí. Como Tapate, yo te voy a decir una casita de los moldes. Suscríbete a casa. ¿Cómo Suscríbete a casa. No Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.